Nuestra prisa de querer resultó un gran error Nos bebimos el placer hasta que se terminó Esta vez es tu realidad y tenemos que aceptar Que la magia se acabó, ya no hay nada entre tú y yo Y ahora el sol ya se apagó, en penumbra se ha quedado todo Se fue el amor, no dijo adiós y nos dejó un recuerdo roto Se fue y nos dejó melacolía, las viejas cartas y fotografías Momentos embarcados de ilusiones, promesas que jamás se cumplirán Nos subimos a encontrar esa fórmula especial Que conserva el amor hasta la eternidad Es la triste realidad y tenemos que aceptar Que la magia se acabó, ya no hay nada entre tú y yo Y ahora el sol ya se apagó, en penumbra se ha quedado todo Se fue el amor, no dijo adiós y nos dejó un recuerdo roto Se fue y nos dejó melacolía, las viejas cartas y fotografías Momentos embarcados de ilusiones, promesas que jamás se cumplirán Y ahora el sol ya se apagó, en penumbra se ha quedado todo Se fue el amor, no dijo adiós y nos dejó un recuerdo roto Se fue y se llevó la fantasía, dejando incompleta nuestra vida Se fue llevando así también los sueños, dejando en el aire soledad Tengo un recuerdo roto que el amor, no dijo adiós y nos dejó un recuerdo roto Y ahora el sol ya se quedó la palabra Se fue y se llevó la palabra Se fue y se llevó la palabra Gracias.